¿Qué pasa? Una energía extraña en el ambiente ¿Qué quieres decir con extraña? ¿Qué se supone que está haciendo? Por favor, ayúdenme a detenerme ¡No puedo detenerme! ¿Te sientes bien, Racha? Ya sabía que era un diamante ¡Ah, un diamante! ¡Ay, es maravilloso! Gracias por esto, Racha ¡Cuidado! Me duele mucho ¿Qué fue lo que me pasó? ¿Estás bien? ¡Duele! Yo ya estoy bien, creo ¿Ah? ¿Peor? ¿Qué pasa, Urt? Todo es por culpa de la sortija ¿Sortija? ¿Cuál sortija? ¡Esa! Yo estaba usándola porque la encontré y me metí en muchísimos problemas pero ahora es tu turno, Urt Ya veo, ahora entiendo ¡Ay! ¡Millón! ¿Qué crees que sea esa sortija en realidad? Es lo que ha hecho que me sienta muy extraña ¡La sortija de la perdición! ¡La sortija de la perdición! ¡Así es! La sortija trae la perdición Si no se le controla, incluso trae la muerte Jamás pensé encontrarla en este lugar ¡Barrida! ¡No es posible! En verdad es poderosa Es más que una sortija Nadie había roto la barrera antes Bueno, entonces por favor tírala Yo jamás volveré a tocarla Pero es que mañana es el día de la basura Así nos desharemos de ella Entonces deberíamos sacarla mañana en la mañana ¡Un momento! Yo soy Urt ¡Alguna vez dominé el inframundo! ¡La espada! Tierra, agua, fuego, viento Cuatro espíritus del universo A quienes yo invoco Demonio de las tinieblas Origen de la maldad Responde A mi llamar Y muéstralo Tu verdadera forma ¡Míao! ¡Míao! Hola a todos Esta es Mi tarjeta de presentación Por si no saben leer Departamento Nacional de Perdición Bueno, bueno Oh, sí, claro Por supuesto ¿Cómo estás? Sí Sí Tienes razón No hay problema Voy para allá y... Estamos en contacto Espérenme sentados Hasta pronto, chicos Fue un placer ¿Vin a visitarnos? Oigan ¿Qué hacían aquí adentro? 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 Gracias por ver el video